La ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elba Pinker, destacó que importantes instituciones a nivel internacional y empresarios del país se están sumando al apoyo al departamento Pando para evitar que se continúe expandiendo el COVID-19 y se eviten más contagios. Lastimosamente se nos quedaron los 2.000 litros de alcohol y quiero agradecerle a Vides y al viceministerio de Defensa y al Ministerio de Defensa que nos han donado 4.5 toneladas de alimentos y un empresario puseño, el señor Guillermo Rocco, nos donó frejol, el cual se está trayendo, también se va a incorporar en las canastas que va a dar el Vides y para que podamos trabajar. De la misma manera, UNICEF, ayer nos hemos traído 400 set de limpieza que nos vamos también a buscar cómo entregar para los niños y agradecerle a Gestión Social que ella nos ha donado los 30.000 barbijos. Casi en ningún departamento se llevó tanta cantidad y tenemos batas para bioseguridad y botas para bioseguridad también para los médicos. Gracias por ver el video.